8 de julio del 2019. Más de una veintena de personas han contraído el dengue, cito, en el municipio de Violeta, provincia Ciego de Ávila. Es bueno dar a conocer que dentro de las personas que están con esta enfermedad se encuentran niños de 8 años de edad, que los padres temen por su vida, ya que su salud, salud pública, no ha tomado ninguna medida al respecto. Esta falta de atención a la población aumenta el descontento en un pueblo que ruega a Dios y anhela ver el cambio en nuestra iglesia realizada. Les hablo hoy de Nibarayotra, que es un bien, bochero del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica, Pedro Luis Boitén, y coordinadora del Frente, Orlando Zapata, también, en la provincia Ciego de Ávila.